LASOS DE AMOR Cuando me rodean, se encienden las velas, llegó Navidad Tiempo para compartirlo, familia y amigos, esto es Navidad Llega despacio, sin frío, calor suficiente, lo puedo sentir Con melodías que abrazan y llenan el alma de amor y de paz En Navidad, todo se puede cambiar, todo se puede lograr, se puede abrazar En Navidad, el mundo entero celebra Un niño ha llegado a la tierra, hablarnos de paz En Navidad Momento de hacer inventario de lo logrado Y para lograr Regala esta noche sencilla, miles de sonrisas Llega despacio, sin frío, calor suficiente, lo puedo sentir Con melodías que abrazan y llenan el alma de amor y de paz En Navidad En Navidad, todo se puede cambiar, todo se puede lograr, se puede abrazar En Navidad En Navidad En Navidad El mundo entero celebra Un niño ha llegado a la tierra, hablarnos de paz Hablarnos de paz Hablarnos de paz En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Del mundo entero En Navidad, todo se puede cambiar Todo se puede lograr, se puede abrazar En Navidad, el mundo entero celebra Un niño ha llegado a la tierra Hablarnos de paz Hablarnos de paz Hablarnos de paz Hablarnos de paz Hablarnos de paz